Botella, dos botellas, tomando a liarme De ella, de ella, no más hablo, en todas mis pedas A mis compas bien hartos traigo ya Me dicen que ya la tienes que superar Pero yo no puedo, va a ser sincero si yo ni quiero Mejor es un recuerdo, me lo debo, los tragos me saben mejor Estaba pensando en llamarte, yo te miro por todas partes Pero ya no nos vemos, puede que lo olvidemos Dos tragos y vuelvo a pensarte, me aferro, no quiero olvidarte Sentimientos aqueños, los celos no son buenos Y si me llamas contesto, aunque nunca va a pasar eso Y es que nunca va a pasar eso Ya me olvidé de esto, porque sé que vuelvo a poderlo Quiero 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 que vuelvo a poderlo Tienes las ganas de vender, de revivir. ¡Quiero hablar! ¡Quiero hablar! ¡Quiero hablar! ¡Mami! 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 A mí me gusta tu descendencia entera. ¿Por qué? Porque ella me da... La mamá de 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 la... ¡Mami! 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 La mamá... Padel Amor Padel Amor Joey Brandy Se acabó la cuarentena, el cuerpo lo sabe y la calle está llena. Se acabó la cuarentena, el cuerpo lo sabe y la calle está llena. Se acabó la cuarentena, el cuerpo lo sabe y la calle está llena. Se acabó la cuarentena, el cuerpo lo sabe y la calle está llena. Se acabó la cuarentena, el cuerpo lo sabe y la calle está llena. Música Mezclando, DJ Christopher Flores. She wakes up early every morning, just to do her hair now, because the hair is young. Her hair wouldn't be riding without her makeup, she's never out of makeup. She doesn't look like you and me, but she's homeless, she's homeless. As she stands there singing for money. Música Que comience la fiesta. Música 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 Mezclando, DJ Christopher Flores. Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!